¡El corrector! ¡No me hagas reír! ¡Es una clase! Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy les tengo un video un poquito diferente. Hoy voy a maquillar a mi amiga y voy a hacer un maquillaje a mi clienta. Pero esta vez va a ser como un tipo clase y esta vez voy a estar explicando todo durante el video. No sé si han visto algunos de mis otros videos donde hago los voiceovers y esta es la primera vez que voy a estar haciendo maquillaje y explicándoles lo que estoy haciendo. Hoy vamos a hacer un maquillaje verde, así que es un poquito colorido. Si quieres ver como hago su maquillaje, continúa viendo mi video. Ok, para comenzar voy a estar usando el Shape Tape Concealer y este es en el color Light Medium Sand. Y estoy usando la brocha de Morphe y es la E11. Voy a estar usando esto para limpiar sus cejas de aquí de abajo. No sé si recuerden que en los videos anteriores siempre comenzaba con las cejas, pero ahora lo que estoy haciendo y creo que me está gustando un poquito más, es que estoy usando el corrector y estoy limpiando solamente la parte de aquí de abajo de la ceja. Y como saben a mi me gusta usar este corrector como base. Ok, como pueden ver aquí solamente le limpié la ceja de aquí de abajo para darle forma. Y ahora voy a estar aplicando el mismo corrector en todo su párpado. Ok, después de aplicar el corrector, me gusta usar una brocha así como esta. Esta es de BH Cosmetics y es la V5. Y esta brocha la voy a usar para difuminar todo el corrector. Como les dije, voy a hacer un maquillaje más colorido y va a ser un color verde. Así que voy a estar usando esta paleta de Jeffree Star con Morphe. Y voy a estar usando este color que es el color Nate. La brocha que estoy usando es de Morphe y es la E17. Este color solamente lo voy a estar aplicando en la V exterior del ojo. Y me gusta aplicarlo empalmaditas. Eso te va a ayudar con el pigmento de la sombra. Ok, después de aplicarlo en la V exterior del ojo, ahora lo voy a traer hacia adentro. Ahora voy a estar usando este color verde de aquí. Y esta es de la paleta 24A Artist Pass y también es de Morphe. Este color lo voy a usar para difuminar este color verde. Solamente lo voy a estar aplicando también empalmaditas. Y después de aplicarlo así, después lo voy a empezar a difuminar. La brocha que estoy usando es de Morphe y es la E28. Que por cierto, tengo un descuento en Morphe que es de Glam Fam 500. Se lo voy a dejar aquí en la pantalla. Si quieren comprar algunas cosas de Morphe, usen mi código. Después de aplicar este color, ahora voy a regresar al primer color. Y voy a empezar a difuminar los dos colores juntos para que se miren muy bien difuminados. Y voy a regresar con la misma brocha que es la Morphe E17. Y también para agregar un poquito más de ese color porque se quitó un poquito con el color que aplicamos. Después de aplicar todas las sombras, ahora voy a estar creando la Cut Crease. El Shape Take Concealer que estoy usando es en el color Fair. Cuando hagas tu Cut Crease y no sabes en dónde terminar, lo que puedes hacer es que les puedes decir a tus clientes que miren hacia arriba. Y así te va a marcar exactamente dónde termina tu Cut Crease para que se te sea más fácil. Ok, después de que ya hayas creado tu Cut Crease, ahora lo que voy a hacer es quitar todo el exceso de corrector. Solamente voy a estar usando una brocha así como esta. Y lo único que vas a hacer es hacerlo con palmaditas. También lo que tienes que hacer es que tienes que difuminar esta parte de aquí para que cuando apliques tus sombras no se mire esa línea de corrector y que se mire todo muy bien difuminado. Y así es como se tiene que mirar. Ok, ahora estaré usando este verde de aquí. Este verde lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí. Ahora voy a estar usando este color amarillo de aquí. Y este amarillo lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí. Ok, después de aplicar estos dos colores, ahora voy a estar aplicando el mismo verde con el que comenzamos para poder difuminar estos dos colores de aquí. Oh my god, I feel like a sexy lizard. Ahora lo que voy a hacer es que voy a estar aplicando un poquito de negro en esta parte de aquí. ¿Qué es increíble? No. No, no. No, 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 no. No, no. Después de aplicar el color negro, ahora voy a regresar otra vez con el color verde. No quiero que se mire ninguna línea y creo que todo se mire muy bien difuminado. Y solamente lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí. I love how the black just made it like... Yeah. It's like a whole new level. That yellow is really pretty. ¿Y like it? I like it. Ya terminé con las sombras. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito de delineador. El delineador que yo uso es este de NYX. Y es el Matte Liquid Eyeliner. Ok, decidí agregar un poquito más de negro en esta parte para que se pueda difuminar con el delineador. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito de pigmento. El pigmento que voy a estar usando es este que es el White Gold. Y el pegamento que a mí me gusta usar es este de NYX. A mí como me gusta aplicar el pegamento es que uso uno de estos desechables para el labial. Estos desechables los puedes encontrar en Amazon. Y solamente aplico un poquito de pegamento. Este pigmento lo voy a estar aplicando solamente en la parte donde está la sombra amarilla. Y también solamente lo voy a estar aplicando en palmaditas. Esta es la razón que a mí siempre me gusta comenzar con los ojos. Porque como pueden ver toda esa sombra que está debajo. Así que ahorita lo que voy a estar utilizando es una toallita desmaquillante. Y esas son las que me gusta usar. Las de Neutrogena. Así que con esto voy a limpiar toda su cara. Y más que nada enfocándome en quitar toda esa sombra que está aquí debajo de sus ojos. Ahora voy a usar un toner. Y este es el que yo uso. Esto es opcional. Pero yo pienso que en realidad este limpia muy bien la cara. Que es lo que quiero. Para que su maquillaje se mire muy bien. Solamente lo aplico en uno de estos de algodón. Miren como este. Quitó todavía un poquito más de maquillaje. Ahora voy a aplicar una crema. Y la crema que yo uso es esta de Nivea. Y voy a estar usando esta crema como moisturizer y como primer. Ahora voy a estar usando el Urban Decay All Nighter Setting Spray. Y este lo voy a aplicar también como primer. Y ahora es tiempo de ver cuál es su color de base. Ah, yo pienso que es como un NC folio. El primer color que voy a estar combinando con su piel es el MAC Studio Fix Fluid. Y este es mi color NC40. Este es el color que también yo soy. Así que para combinar su base lo que tienes que hacer es ver si combina con su cuello. Como les dije, ella está un poquito más clarita de esta parte. Así que me voy a enfocar en combinarlo con esta parte de aquí. Lo que a mí me gusta hacer antes de aplicar la base es con la misma base y la misma brocha que usé para limpiar sus cejas. Es la misma brocha que voy a estar usando para limpiar ahora la parte de arriba de sus cejas. Ahora con esta brochita también lo que me gusta hacer es aplicar la base en toda su piel. Y me gusta usar una Beauty Blender para limpiar la base. Ahora es tiempo de corrector. El corrector que yo voy a estar usando es el Shake Tape Concealer. Y voy a estar usando dos colores. Es el Light Medium Sand y el Medium Tense Sand. Este está un poquito más oscuro que este. Y los voy a combinar los dos. Como pueden ver, este es un corrector que está casi el mismo color que su piel. Así que voy a estar usando este que es un poquito más clarito. Para que le dé un poquito más de luz aquí en sus ojos. Aquí debajo de sus ojos. Ahora que apliqué el corrector voy a dejar que se selle un poquito. Y por el momento voy a estar haciendo un poquito de contour. Y voy a estar usando este corrector de LA Girl Pro Concealer. Y es en el color Toast. A mí como me gusta aplicarlo es aplicar unos puntitos. También voy a estar haciendo su nariz. Solamente una línea. Esta es la primera vez que ella se maquilla así. Así que vamos a hacer extra. La brocha que a mí me gusta usar es esta de Morphe. Y es la M492. Y es esta pequeñita. Esta me encanta para difuminar el contour. Que hago con esto. Y creo que esta brocha en verdad hace un buen trabajo. Para que te ayude a difuminar muy bien con tu base. Y la forma que me gusta difuminarlo es como en forma circular. No me gusta hacerlo así. Ok, como pueden ver ahorita se mira un poquito así como dramático. Pero tienes que realizar con tu brocha. Y como pueden ver aquí queda un poquito de base. Y esto es lo que vas a usar para difuminarlo. Ya que el corrector se selló un poquito. Ahora es tiempo de difuminarlo. Y también voy a estar usando la misma Beauty Blender. Por eso me gusta usar Beauty Blenders. Porque con esta puedes básicamente hacer todo. Cuando dejas que el corrector se selle un poquito. Es mucho más fácil de difuminar. Como pueden ver. Uno de mis polvos favoritos es el de Laura Mercier. El translucent powder. Que uso para sellar su corrector. Y para hacer un poquito de baking. Al momento estoy usando estos de Beauty Bakery. Y los que me gusta usar es en el color amarillo. Y el color translucent. Estos dos los combino para crear el color perfecto. Para que no se mire tan blanco. Y no se mire tan amarillo. Y también me gusta usar la misma Beauty Blender para aplicar el polvo. Solamente me gusta presionarlo. Solamente aplico este polvo donde aplique el corrector. A mi en lo personal me gusta aplicar la sombra aquí debajo de la línea inferior de las pestañas. Cuando tengo el polvo de aquí. Y la razón es que si alguna sombra cae en su cara. Eso solamente lo puedo quitar con el polvo que ya tiene en su cara. Así que vamos a usar el color verde que usamos al principio. Ok. Después de que aplique este verde. Ahora voy a estar aplicando un poquito de color negro. Y este color negro va a estar muy cerca a sus pestañas. Para ese paso voy a estar usando una brocha de Morphe. Y es la E35. Está súper pequeñita. Ahora voy a estar quitando todo el extra polvo. La brocha que a mi me gusta usar es de Morphe. Y es la E48. Me gusta mucho la forma que tiene. Está así. Y me encanta porque queda perfectamente en esta parte del ojo. Ahora para bronzer voy a estar usando uno de mis bronzers favoritos. Y este es de MAC. Y es el de Give Me Sun. Y así es como se mira. La brocha que a mi me gusta usar es también de Morphe. Y es la M403. Y así es como se mira. Y igual que el resto de los otros productos. Me gusta usarlo y aplicarlo en palmaditas. Creo que esto hace que se mire más natural. También voy a estar aplicando un poquito de bronzer en esta parte de aquí. Después de aplicar en bronzer. Ahora lo que voy a estar haciendo es aplicar un poquito de translucent powder en esta parte. Después de terminar con la base y todo eso. Es cuando me gusta aplicar las pestañas. Porque creo que a veces pestañas se pueden manchar un poquito de base o de corrector. Así que siempre me gusta hacer ese paso al último. Este es de Remake que yo estoy usando. Es de Tarte. Y siempre me gusta aplicarlo con uno de estos desechables. Bueno, no me gusta. Lo tienes que aplicar con un desechable. Para las pestañas lo que tienes que hacer es medir la pestaña. Después de que la midas. Ahora sí ya vas a decidir si tienes que cortar un pedacito. Y ahí sí le tengo que cortar un pedacito. Siempre que apliques las pestañas, aplica delineador arriba de las pestañas para tapar cualquier pegamento que se mire. Ok. También ahorita lo que voy a estar haciendo es que voy a regresar a sus cejas. Solamente voy a estar rellenando cualquier huequito que necesite. Como pueden ver sus cejas están... Bien. Voy a estar usando la pomada de Anastasia y la brocha también de Anastasia que es la número 12. Este es en el color Dark Brown. Creo que lo que me gusta ahora es que dejo las cejas hacia el último y como pueden ver ya no les hago tanto detalle porque ya las cejas se miran bien. Y antes comenzaba con las cejas y a veces pienso que las hacía un poquito oscuras y creo que si las dejas hacia el último ya como que se balancea un poquito y no necesitas agregar tanto. Después de agregar la pomada de Anastasia ahora voy a estar usando este Brow Setter de Benefit. Y lo que voy a estar haciendo es solamente cepillando sus peritos de las cejas hacia arriba. Quiero hacer una ceja tipo orgánica. Ahora es tiempo de aplicar un poquito de rubor. El rubor que voy a estar aplicando es este de Benefit y es este de aquí. Este de aquí lo voy a mezclar con este de aquí. Y también la blush la tienes que aplicar en palmaditas. Creo que eso hace que se mire más natural, que se mire como que es tu blush y no es una blush. Fake. I can't talk. Fake. Fake. Ok, ya casi terminamos. En este paso lo que voy a hacer es otra vez sellar su cara usando cualquier setting spray que tengas. Yo voy a estar usando el de Urban Decay, el All Nighter. Me gusta hacer este paso antes de aplicar el iluminador porque siento que cuando sellas la piel antes de aplicar el iluminador, el iluminador se mira mucho más dramático y más bonito. Así que es lo que voy a estar haciendo. Y aplica bastante. Voy a dejar que se seque un poquito su cara y lo que voy a estar haciendo es aplicar este iluminador de MAC. Este es en el color Double Glimp. Y este iluminador solamente lo voy a estar aplicando en el lagrimal. Y la brocha que estoy usando es de Morphe y es la M506. Para su iluminador el que voy a estar usando es también de MAC y voy a estar usando esta paleta de MAC. Creo que esta paleta era de la colección de Navidad y me gustó mucho el paquete. Y en esta paleta viene uno de mis iluminadores favoritos que es el Old Darden que es este de aquí y es el color que voy a estar usando en ella. La brocha que estoy usando es el de Morphe y es la M510. Ok, como pueden ver los ojos están un poquito dramáticos así que para los labios vamos a hacer algo más natural. Para delinear sus ojos el primer color que voy a estar usando es el de MAC y es el de color Kark. Que es un café oscuro. Ok, después de aplicar este color ahora voy a usar otro delineador de MAC y este es en el color Stripped Down. Este está un poquito más clarito y con este voy a rellenar el resto de los labios. Ahora voy a estar usando un lip gloss y este es de Morphe y es en el color Chill. Chill. Makeup in Chill, girl. The right combination. Ya que terminamos con todo el maquillaje ahora otra vez voy a sellar su cara usando el Urban Decay All Nighter Setting Spray y sellar todo su maquillaje. Así que si tienen algunas preguntas y si les gustó este maquillaje y este video no se les olvide suscribirse a mi canal. Denle like a mi video, compartan mis videos y eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Bien! ¿ You look like you're about to kill me. Dang. What? That's good. Thank you. That's some period.